Sí, la verdad que, bueno, la idea del agradecimiento de esta nota, cuando Lizzie nos habías dicho en un momento después de hacerla, cuando llegara el momento, y llegó. Porque, bueno, Lizzie ya tiene el alta definitivo del cirujano, de la doctora. Bueno, agradecer, o sea, las palabras de agradecimiento no nos alcanza la vida para agradecerles a todos. Nombrar sería imposible, porque tanta gente, y también capaz que gente que nosotros ni nos imaginábamos, porque, bueno, nosotros, del momento que pasó esto todo de un segundo al otro, lo primero que hicimos es pedir que nos acompañaran con las oraciones, bueno, sabemos que en todas, todas, todas las distintas iglesias, gente que trabaja con energía, es decir, les manda la energía positiva, desde acá les estamos mandando de familias que, historias un montón, un montón, historias de familias que, bueno, que no rezaban y se buscaron a rezar por luz, y todo llegó. Claro. ¿Qué importante es en momentos como los que ustedes atravesaron, que decíamos no debe ser absolutamente nada fácil, sentir ese acompañamiento? Porque ustedes en algún momento, cuando íbamos pidiendo las cadenas de oración, y tal vez cuando las noticias no eran las mejores, y uno a veces no sabe realmente qué hacer, porque esa es la situación, imagino que sentirse acompañados, o sentir que cuando Luz iba mejorando de a poquito, decir, bueno, realmente todo llega, aquel que hizo una oración, aquel que lo pidió de alguna religión que tenga, o que haya hecho esa fuerza para que todo salga, ¿no?, como salió ahora, ¿no? Sí, sí, es tal cual vos lo decís, Lissi, nosotros nos sentíamos tan acompañados, responder los mensajes era imposible, porque bueno, nosotros estábamos el minuto a minuto para ella, también, bueno, muchísima gente que nos ayudó con nuestro otro hijo Mateito, muchísima, muchísima, también, porque bueno, él, también, nosotros estábamos allá, él estaba acá, y realmente que, bueno, todo llegó, todo, 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 todo llegó, y agradecer, y bueno, el equipo que, primero desde el primer segundo allá en Santa Fe, desde quien nos atendieron los doctores, los enfermeros, el tema, ¿viste?, porque fue tanto tiempo, y después volver acá, y nos sentimos súper, pero súper recontraremil, acompañados por el equipo que trabajó con Luzi acá, de profesionales, bueno, Ceci, Kari, Betty, Agos, bueno, tendría que nombrarlos, sería imposible, pero, la gente del CET, también, la gente del CET, por favor, la gente de la rehabilitación, bueno, todos, 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 bueno, hoy en día, está trabajando junto con Steffi, y Fer, porque bueno, después tuvo una segunda intervención Luzi, también, fue todo, en tan poquito tiempo, fue todo tan, tan, bueno, tan rápido, también, gracias, adiós, y bueno, la segunda operación, si bien fue una intervención de, que no se esperaba, fue algo de urgencia, que le salieron, bueno, unas bridas se llaman, ahí ella estaba con una iliotomía, que se la pudieron, sacar, reconectar, sería su intestinito, así que, por eso, hoy en día, puede tener el alta, si no, esa operación estaba programada para, para más, sabemos que, bueno, ya tiene su alta definitiva Luzi, ¿cómo se encuentra actualmente, poco a poco, retomando un poco, no, su vida, como estaba anteriormente? Sí, bueno, no, se encuentra, digamos, en un estado de salud óptimo, y bueno, sí, ya pronta a volver a, a, a preescolar, así que, no, se encuentra feliz, digamos, feliz. Calculo que su estado de ánimo también es, es felicidad plena. Sí, sí, absolutamente, sí, 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 se encuentra muy bien, muy bien. Sí, la ayudó mucho cuando, bueno, justamente le sacaron esta iliotomía que ella tenía, porque, bueno, de no, de ser una nena que siempre fue sana, no, no, no venía con ningún inconveniente Luzi, entonces, bueno, despertarse con una iliotomía para ella no fue fácil, y bueno, en esta segunda operación, que se la pudieran reconectar su intestino, eso fue lo que, un cambio muy positivo. Como papá también, el momento difícil de, que pasa uno, pero también tener que estar fuerte para poder acompañarlos a ellos. Y sí, bueno, sí, 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 a veces hay que sacar fuerza de donde uno no tiene, pero bueno, por los hijos uno hace todo, ¿no? Claro, y también historias como las de ustedes, este, imagino que le dan fuerza a otras familias, porque a veces esto que ustedes hicieron de, como decir, de mantenerse lo más fuerte posible, de apoyarse, bueno, en la familia, en la fe, en la comunidad que también apoyó, sirve de inspiración para otra gente que tal vez en ese momento es tan difícil mantener la calma, y decir, todo va a estar bien, y yo cuando, Romy, vos me mandabas los mensajes o los audios, y siempre decías, todo va a estar bien, y yo digo, realmente hay que tener una fuerza increíble para saber que todo va a estar bien, y así pasó, ¿no? Pero digo, un poco también el mensaje es esperanzador para quienes pasan esa situación, y a veces es más largo saber que se puede, ¿no? Sí, no hay que bajar los brazos, digamos, o sea, después el destino dirá, pero en el momento no hay que bajar los brazos y, bueno, y hacer toda la fuerza, y buscar toda la ayuda posible para tener el mejor final posible, digamos, y que, bueno, y tener fe, y que es la fe, pensar que la fe todo lo puede, y bueno, y bueno, así fue, gracias a Dios, así fue, y bueno. Sí, yo cuando, en el peor momento, igual, cuando vos decías lo de los mensajes, yo decía, no, Lucy va a ser testimonio de fe, Lucy va a ser testimonio de fe, y bueno, y sé que mucha gente, más allá de las divisiones, según qué iglesia, todos, yo creo que todos creemos en un mismo Dios, en una misma, bueno, en Virgen, en todo, en el Espíritu Santo, entonces vos decís, todo eso llegó, y por eso yo digo siempre las palabras de agradecimiento, imposible, imposible, sí. Claro. Y como uno quisiera transmitirlo, es muy difícil transmitirlo con palabras. Bien. ¿Y cómo se tomó Lucy, ella, todo esto? ¿Cómo se lo fueron contando? ¿Cómo le fueron diciendo? Cuando, imagino, ella en algunas cuestiones no habrá tenido tanta conciencia de cómo fue su cuadro, de la situación, que tal vez, en algún momento, realmente fue muy complicada. ¿Cómo se lo tomó ella o cómo se lo fueron contando ustedes a ella? De todo esto que iba a venir, de cómo iba a ser la recuperación. Es que en realidad fue todo tan, nosotros, fue todo de un segundo al otro. Claro. No pudimos, no pudimos mucho contarle, porque fuimos con un dolorcito de panza, como diría cualquier papá, y bueno. Sí, es difícil para los chicos, digamos, cuando uno es grande, lo entiende más. Claro. Pero los chicos, por más que uno le explique, no lo entienden. Entonces, es mucho acompañarlos y buscarle la vuelta de que para ellos sea lo más llevadero posible. Tal cual. Y hacerle una película, digamos, y hacerse los llevaderos, no queda otra. O sea, los chicos, no, no, esa parte no la entienden, pero bueno. A medida que se iba recuperando y iba poniéndose mejor, lo iba pasando, lo iba pasando bien. Fue la parte más complicada, y bueno, ahí es donde había que, digamos, aplicarla, digamos, mucho amor y mucho, digamos, mucho acompañamiento, digamos. Sí, amor y acompañamiento, es todo. Sí, sí, estar con ellos.